El número de familias apostadas en el Parque Romero sigue en aumento, por tal motivo las autoridades y organismos de derechos humanos se hicieron presentes. Sin embargo, las esperanzas de una pronta evacuación del lugar se dilataría por otros días, así lo dieron a entender voceros de los indígenas. Mira como está lloviendo, ya se mojaron todas las mercancías de nosotros y aquí casi a veces no se vende, si uno sale por la calle tampoco no se vende y con qué vamos a estar aquí comiendo y nadie, los muchachos ya tienen hambre, tienen que ayudar a nosotros con los mercados para estar comiendo aquí, porque puro hablando, hablando no se hace nada. Nosotros siempre vamos a estar aquí hasta que le dan esos recursos a nosotros, a ubicación donde van a llevar a nosotros. Ninguno de los representantes de los diferentes organismos de control o de defensa de los derechos humanos se pronunció al respecto, sin embargo la funcionaria de la Defensoría del Pueblo les indicó que no podría haber más cambuches. Ya tratarse con naciones unidas que si ya recibieron no le dan, pero van a comer, vamos a tratar a que sea así, pero un cambuche más que se meta acá no hay negociación. No, no, ya no hay más, ya no hay más, ni un cambuche más ni una persona más, porque si no se daña la negociación. Ante esta advertencia el vocero, los indígenas señaló que más familias se instalarán en el parque. Aquí vamos a hacer cambuches los que faltan, porque nosotros en ese mismo cambuche no vamos a estar, tiene que hacer cambuche cada quien, porque van a decir que son poquitos, no, sabemos bastante que todavía no ha hecho el cambuche. Los indígenas yutpa apostados en el Parque Romero y el Obelisco de la Calle 45 con Carrera Romena son al parecer los mismos que estuvieron durante varios meses en el Parque García Rovira de Bucaramanga. Gracias por ver el video.